Hola, buenas tardes. Bueno, empiezo un poco a explicar mi carrera, sobre mi carrera de fotografía, que empecé o justamente antes de decidir cómo sea mi camino, que era cuando tenía 15 años, ha traído a mi padre una cámara, entonces ahí como primer encuentro con la imagen capturada por la cámara de reflex, que en aquella época, cuando tenía 15 años, una cámara de reflex era increíble, que puedes cambiar objetivos, teleobjetivos, gran graal y todo esto, y luego como 16 años, como instituto de España, que entré en el club de fotografía, ahí empecé a liberar blanco y negro, hacer copia con química y todo, con papel, y poco a poco profundizando. Y así que, como he cambiado, que antes jugaba a béisbol como deportista a tope, cambiando hacia un mundo un poco tranquilo de fotografía. Acabando tres años haciendo fotografía en el club de instituto de fotografía, decidí seguir el camino estudiando más profundo. Encontré una escuela en Tokio, donde acabé cuatro años estudiando ahí, y como una escuela que dedicaba a fotografía, era totalmente diferente que de instituto, que como de hobby, y empecé como de llenar mi vida con la fotografía, y y siguiendo así, y llegando a España. Bueno, para empezar un poco, el principio de mi carrera de fotografía ha sido un poco diferente que ahora, de como gastronomía, que empecé a estudiar cualquier tipo de fotografía de aquel día. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho la cámara de gran formato. Gran formato, como me llamaba más atención, técnicamente también, pero de como concepto de capturar alguna imagen con esta cámara tan grande y con la película, con mucha definición. Entonces, cuando era estudiante, trabajaba en un laboratorio profesional, donde revelaba a mi maestro, que hacía fotografía de gastronomía y miraba mucho de sus fotos de gastronomía. Y justamente aquellas horas, cuando tocaba, me tocaba de trabajar en el laboratorio, era hora más hambriente de por la tarde, que tenía mucha hambre y tenía fotos, imágenes tan increíbles, de como bonito y mucho sabor que pasaba delante de mí y tenía ocasión de ir a su estudio y empecé como ayudante de fotografía, de gastronomía. Y así, como poco a poco, empezando, de trabajar la vida de ayudante de fotógrafo, que aquel día, como año 80, que en Japón había mucho trabajo, que la vida de ayudante de fotógrafo, que nunca tenía como vida normal, que siempre sabíamos a qué hora empieza trabajo, pero nunca sabíamos a qué hora termina trabajo. Entonces, hasta que acabe, teníamos que estar trabajando, ayudando a fotógrafos como mi maestro. Entonces, he enseñado algunas fotos de aquel día, que en realidad, que tuve poca ocasión de trabajar con las fotos de gastronomía. Hice algunos reportajes sobre España, ya cuando estaba en España, una revista para señoras, que siempre acompaña parte de gastronomía. Y justamente, año que he llegado yo a España, año 82. Y luego, pasando años, cuando empecé a hacer cosas de fotografía, pues justamente año 86 o así, que Barcelona ha recibido un juego de juego de Juego de Juego de Juego de Juego de Olimpiada de 1992. Entonces, como todo interés del mundo, estaba llegando hacia Ciudad Barcelona. pues para mí era buena oportunidad que como revistas de Japón buscaba temas sobre Ciudad Barcelona entonces ha montado muchos reportajes de culturas preparando hacia la Olimpiada de 92 así que con esta ocasión hice algunas fotos de gastronomía de España que me gustaba mucho por una razón de venir a España cocina española y Gaudí y un lado así que poco a poco empezando de trabajar como mundo de gastronomía haciendo fotos y paralelamente como muchos edificios para fuego de Olimpiada que empezó a construir y como un arquitecto Arata hizo de aquí que ha ganado como edificio de polideportivo se llama Falao San Jordi en Montjuic que tuve ocasión de como tener relación con su su oficina de Barcelona y empecé como documentarizar desde el principio hasta final de la obra digamos más o menos cinco años y medio frano maqueta y como como lugar donde construye que desde un punto como documentarizando como documentarizando por el tiempo primero excavación y cimentación estructura y muchas cosas más para completar la construcción y cinco años y medio que estaba ahí haciendo fotos ha sido fantástico para mí buena carrera de aprender fotografía de arquitectura porque no he estudiado nada prácticamente el mundo de arquitectura sólo como yo estaba unos años con el mundo de fotografía de gastronomía únicamente y igual que era tipo de cámara y gran formato entonces está este momento de de cómo trabajar con trabajar documentalizando construcción de para San Jordi ha sido muy buena carrera de aprendizaje de fotos de arquitectura pues ahora empiezo sobre el modernismo modernismo catalán sobre todo Antonio Gaudí que es muy conocido en Japón aunque sea cuando estaba yo en Japón antes de 1982 me parece que han llegado los trabajos de Gaudí a Japón en el año 1970 al principio del año 70 así que desde entonces ya ya estaba bastante conocido trabajos de Gaudí en Japón arquitectónicamente pero a mi me parece que había mirado era de fotografía que cuando era estudiante me parece que tenía 19 años que había una exposición de Eko Gosoé en Yokohama y estuve en la exposición como mirando las fotos de Eko Gosoé de Gaudí llamaba como el cosmos de Gaudí me ha dado algo muy fuerte y inmediatamente no pensaba que seguir como intentarlo venir a Barcelona o hacer fotos de edificios de Gaudí no pensaba pero se ha quedado profundamente alguna parte de a lo mejor mi cuerpo y después de pasar varios años otra vez se ha florecido la idea de venir a España bueno antes como he explicado que en aquella época de haciendo fotos de gastronomía o de otros trabajos así y he llegado un día que decidí salir de Japón y llegar a Barcelona y conocer los edificios de Gaudí pues año 82 llegué a Barcelona era verano y enseguida como visitando todas las obras de Gaudí y cada vez cada vez he tenido más interés de estar más tiempo con con esta situación digamos conociendo el edificio de Gaudí o también paralelamente viviendo en Barcelona pues intenté que solucionar a la manera de estar en Barcelona entonces como salió como la idea de hacer un reportaje sobre Gaudí pero incluyendo alrededor de de otros arquitectos que aprenden a la historia de Gaudí seguía Gaudí mismo como su profesor de José Fonseré o Juan Martorer que como ha sido profesor de Gaudí o también otros arquitectos que como trabajaba misma época de Lluís Dumanet Muntaner o de Puig y Catafalque y como seguidor de Gaudí de Francisco Berenguer o de José María Llulló estos seis arquitectos más Gaudí entonces siete arquitectos que influían mucho de aquella época en Barcelona o todo todo Cataluña o todo España o a lo mejor Expo de París también que incluyendo todo esta historia quería hacer un reportaje bueno me parece que año 1986 en una revista se llama SD Space Design de Japón que hemos presentado este trabajo que como como nombrado de Gaudí y sus maestros y alumnos entonces como así saldrá de cada obra de cada arquitecto y dentro de esto yo me gustaba mucho personalmente trabajos de José María Llulló aparecerá varios trabajos de Llulló por ejemplo como como nuestra señora de Montferi que actualmente está terminado por otro arquitecto de doctor Básico Danone que está ya acabado ahora pero cuando estuve haciendo fotos aquel día de me parece que año 84 85 estaba totalmente en ruina y esta foto que me gustaría que presentar que justamente empezaba a usar cámaras gran formato que bueno conseguí tenerla que he venido a España casi sin cámara dos cámaras pequeñas pero cuando empecé a hacer fotos de la arquitectura sí que necesitaba de usar gran formato y en principio como como sea trabajo o no sé como mitad de parte era de por mi interés o de hobby pues haciendo fotos con gran formato pero blanco y negro y muy pocas fotos un día esperando muy buena luz y hacer la foto y luego volviendo a piso y liberando yo mismo blanco y negro y hacer copias así que como cada momento relacionando temas modernismo catalán visitando obra a obra que como Francisco Belenguer que me gusta mucho de la casa que ha hecho dentro de Parque Güell que ahora actualmente Museo Gaudí que está en Parque Güell y también como muy famoso de Parado de la Música que ha hecho Domenico Montaner que yo durante alguna época cuando estaba de reforma de Parado de la Música hice varios reportajes sobre el propio edificio Parado de la Música y os he enseñado estas estas fotos y Puchicada Faruk que como como un arquitecto o una persona que tenía tantos títulos que como leyendo leyendo sobre él que encontré que aquella época con estos arquitectos tenían muchos interés sobre como capillas o de iglesias románicas que ellos estaban visitando muchas veces y como estudiaba mucho como edificios románicos yo también entonces como me gustaba me interesaba mucho de edificios o iglesias románicos que su como su historia o de también como tan primitiva de estructuras piedras o piedras que poco a poco empecé a visitar varias iglesias de varias iglesias románicas esto que me llevaba a continuar el reportaje sobre la románica a una revista de arte a Japón visitando iglesias pero yo me interesaba mucho que tener un poco más de como interés que ambos lados de Pirineo que como aquella época trabajadores de construcción para construir iglesia que venía de Italia y poco a poco hacia oeste entonces que se notaba que alguna familia está construyendo alguna iglesia cuando termina de construcción se viajaba hacia oeste o ambos lados de Pirineo de Francia actualmente o del lado de España así que quería visitar ambos lados de iglesias y como documentalizarlo como movimiento de la gente de aquella época como técnico como se dice de esto de piedras quien trabajaba con piedra al principio de como estancia en Barcelona que empezaba lo que he hablado hasta ahora de modernismo o de románico así que por mi propio interés visitando edificios haciendo fotos y luego como montar alguna historia y presentar una revista y hacer una monografía sobre tema así que mantenía vivir en España aquella época que trabajaba como fotógrafo pero también he llegado a España con una mochila nada más entonces necesitaba mantener la vida también así que con esta manera y también otro lado disfrutando mucho de conseguir cosas que tengo interés haciendo fotos fotografías pues paralelamente por Olimpiada creo que he hablado de para San Jordi así entonces como época de arquitectura ha cambiado como empecé a tener relación con la arquitectura actual moderna por hacer fotografías o documentalizar para San Jordi una vez presentando mis fotos a algunos periódicos a revistas pues encontré como fotógrafo de arquitectura que hacía un reportaje de algunos edificios y presentar a las revistas y más importante que me ha ocurrido era como empezar el trabajo de El Croquis me parece que año 86 nos encontramos que era por casualidad que directores de la revista El Croquis y yo teníamos misma edad que entonces como para trabajar que casi mismo ritmo o también de con misma fuerza física que teníamos y empezamos tener muy buena relación En principio haciendo reportajes sobre edificios de España arquitectura española que aquel día por Olimpiada o también Expo de 92 que era época tan brillante de construcción que construía muchos edificios muchos edificios sí entonces como casi cada día viajando un edificio a otro edificio o también como año 90 que más momento más concentrado de construcción de España que yo viajaba Sevilla Barcelona Sevilla Barcelona cuando termina edificios de Expo y de Olimpiada haciendo reportajes y con esto me parece que era muy bueno que hacer la foto más como tener buena técnica es importante hacer la foto casi aprender mano que mueva sin pensar así que cada día montar la cámara hacer la foto y desmontar la cámara viajar y aquel día era increíble y con el croquis luego ampliamos viaje afuera de España América o toda Europa o también a Japón y con estos trabajos que hemos venido sin dar la cuenta pasamos más de 30 años juntos trabajo del croquis que mayor parte usando con la cámara gran formato que equipo subía mínimo 60 kg o cuando llevo todas las cosas ya más más de 100 kg que llevaba siempre viajando así como pasando esta época hice bueno muchos trabajos de arquitectos y sobre todo monografía estar varios días como haciendo fotos de obra de un arquitecto y como el croquis edita una monografía de trabajo de varios años de arquitecto y naturalmente me tocaba hacer retratos que me gustaba mucho desde antes que como encontrar la gente capturar algún momento y también como conociendo su trabajo de varios tiempos conociendo y hacer su retrato es como una cosa que puedes concentrar tu sentimiento y su reflexión que te da por su trabajo bueno por aquí es un poco difícil de explicar pero así siempre buscando como la posibilidad de presentar su personalidad su trabajo por mi foto de retratos y luego amplié también que hacer fotos de otro tipo de personas de artistas o de músicos así un poco difícil de explicar pero a mí como por favor que que mirando mis fotos y algo que sería algo que siente sería a mi gusto de sentir cosas estas por aquí es un poco difícil de explicar pero bueno así y sobre todo estos estos años ese año 82 ha pasado 39 años viviendo España o Cataluña Barcelona y conociendo ahora mismo donde estoy la vida conociendo trabajos de arquitectos RCR y estoy aquí así que todavía continuaremos pero cada vez estaremos más cercano más profundo y donde llegaremos como sea pero intentaremos dejar más huellas interesantes más huellas con más interesantes he presentado a vosotros varias fotos y casi todas las fotos todas mi carrera que he hecho en España de 39 años así que ahora está coleccionado en la fundación Bunka aquí que como algún día ordenando un poco más que os presentaré de todos los trabajos que de alguna manera más concreta o así intentaremos algún día hacer exposición sobre mi conexión y además continuará todavía estoy haciendo fotos y habrá actualmente 30.000 o 40.000 fotos pero estos números van a crecer y todos van a tener en la colección fundación Bunka bueno gracias que no 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 no